El depósito que ha mencionado Estados Unidos, tenemos justamente un presidente de los Estados Unidos, Raúl Burgos, que es el presidente de la Fundación Dominicana, se transforma justamente, el nombre parece muy propio, que está con nosotros y el tema es el liderazgo. El liderazgo. El tema del liderazgo y el liderazgo en esto no solo expresado, me imagino, en la lides política, sino en el liderazgo económico, social, colectivo, en fin, de grupos. Bienvenido, Raúl. Gracias, gracias. Gracias por tenerme aquí. Y correcto, el liderazgo es necesario en todas las esferas, todas las que ustedes están mencionando. Y aquí que se ve el gobierno de aquí atrás, o sea, todas las esferas. Aquí enseñamos la casa grande para lo que no llega, ¿verdad? Y aquí se le enseñamos que está cerquita. Pero muy bien. ¿Cuál es la tarea específica de esta Fundación Dominicana se Transforma? Mira, haber fundado Dominicana se Transforma ha sido uno de, me siento tan orgulloso de esa gran oportunidad, pues traje al doctor John Maxwell, que es el gurú de liderazgo número uno del mundo realmente, traer su fundación, fundar una fundación aliada en la República Dominicana, para traer un programa llamado Transformación País, que empieza en Guatemala en el 2013, luego a Paraguay en el 2015, Costa Rica en el 2018. No estábamos en el mapa para ese proyecto porque iba a ser Ruanda y Nueva Guinea en el 20. Llega la pandemia, se cierran esos países, no hay un país preparado. La organización me llama a mí, que me conoce porque tengo 15 años en la organización, vivo en New Jersey, y me dicen, ¿qué tú crees? ¿Crees que la República Dominicana puede ser nuestro próximo país de transformación? Eso fue en diciembre del 21, y empezamos a venir, a venir, a ver, a oler el país, un país deseoso de crecer. ¿Ustedes qué hacen? ¿Promover el liderazgo, ayudar a los países a construir una agenda de modernidad? Valores. Nosotros entendemos que la fundación de toda sociedad, incluyendo la nuestra, son los valores. Valores, como te digo algunos, respeto, escucha, perdón, valorar a la persona, correcto, disciplina. Hemos identificado, la organización, la Fundación Maestro, le ha identificado 25 valores universales. Significa que son valores que funcionan y son necesarios en toda sociedad. Aquí, en Pekín, en Japón, en Rusia, en todos los lugares. Y hacemos lo posible por implementarlos a través de lo que llamamos mesas de transformación. Uno de los programas nuestros son mesas de transformación, donde se comparten valores con un facilitador. Entonces, nosotros cuando trajimos al doctor Maxwell, que hicimos ocho eventos en el Teatro Nacional, luego fuimos al Teatro de Santiago, volvimos en ese noviembre del 21 con 200 entrenadores de todo el mundo y entrenamos 35 mil facilitadores en este país. Así que ahora mismo hay alrededor de 35 mil facilitadores de mesas en todo el país con el material que nosotros le damos gratuitamente enseñando valores. Y andan sueltos organizando. En todas las, hay en organizaciones, hay en organizaciones sin fines de lucro, en bancos, en cualquier organización puede tomar estos valores, implementarlos. Y la data que nosotros tenemos de los países que se han implementado. ¿La fundación está registrada aquí, con asiento aquí? La fundación aliada. ¿O ustedes tienen contraparte o la contraparte que monta asociamiento es esta aliada? Aquí, en la República, la que fundamos aquí. ¿Y quién la dirige aquí? Yo soy el fundador. Pero tiene alguien asentado aquí, un equipo que trabaja aquí. A pesar de que vive en los Estados Unidos. Yo formé, correctamente. ¿Y quién financia? Lo bueno con la tecnología es que no hay distancia ahora. Así es. ¿Y quién financia esta institución? La fundación Maxwell desde los Estados Unidos tiene partners, tiene personas que están interesadas en agregar valor. Tiene patrocinadores. Correcto, correcto. Y vienen cuando están los viajes, vienen a participar y a ver. Hay personas que tienen cantidad de recursos, pero llega un momento donde ya el éxito no es suficiente, sino lo que quieren y desean el significado. ¿Estos eventos que ustedes montan, lo hacen, hay que pagar la participación? Son gratis. Lo hacen de manera gratuita. Cuesta muchísimo dinero, pero son gratis para la participación. Pero ustedes lo montan de manera gratuita. Correcto. En el caso de la experiencia de usted, la juventud se ha integrado, hay un gran interés de, sobre todo mujeres, de estar en esa transformación de nuevo liderazgo, tanto a nivel, tú dijiste que es a nivel de empresa, a nivel bancario. Correcto. A nivel político, supongo. Correcto. Ahora mismo, si tú haces una evaluación, ¿cómo nos montaría o nos diría de cómo está esa transformación de liderazgo en la República Dominicana? Nosotros hicimos un estudio en todo el país, pagamos una empresa local, para determinar los problemas álgidos. Entonces, la idea es que esos son problemas a largo plazo. Nosotros determinamos que aquí hay tres problemas, ustedes lo van a conocer los tres. Uno es la llamada violencia doméstica, niñas embarazadas que salen embarazadas, y la tercera, jóvenes, ahora voy a tu punto, que dicen, yo no tengo futuro. Dicen, en realidad, yo voy a la universidad y cuando voy a aplicar por un empleo hay 500 en la fila y si yo no soy amigo de fulano no llego. Eso salió, eso es una encuesta que nosotros pagamos e hicimos. Eso no es un problema que se van a resolver hoy para mañana, por eso empezamos con los valores. Y hay un programa que no te he mencionado todavía, que se llama Yo Lidero, que es un currículum para las escuelas. Tenemos alrededor de 30. ¿Cómo se llama? Yo Lidero. Ah, Yo Lidero. Correcto. Y está implementado ya en 35, hay 35 mil estudiantes y estamos intentando entrar en el sistema público, que es obviamente el mayor, el más grande. Estamos en proceso para eso. O sea que tenemos transformación, tenemos Yo Lidero, y quiero conversarles de una tercera iniciativa, que es la nueva, la que estoy empezando, que es un momento para líderes. Es mi, ha sido mi intento de... Pero antes de entrar a esa tercera, ¿qué sector se interesa más por promover esto? ¿Sector político, sector empresarial? Buena pregunta. ¿Y cómo se da eso? En todas, muy buena tu pregunta. En todas, en todos los casos, en todos los países anteriores, la esfera que pica alante, que entiende el valor, es la empresarial. Siempre. La empresarial. Correcto. Porque conocen que tus empleados están contentos, sus familias. Eso, como ustedes comentaban en un tema anterior, es un asunto económico. O sea, les beneficia, inclusive, a la productividad, el voto online. Nosotros tenemos casos, si tú vas a la página, de bancos en Guatemala, que cuando implementan el proyecto con sus empleados, su productividad aumenta un 30%, un 35% de un año a otro. No hay cantidades de empleados tan altas que se quieren ir, sino que hay una cultura donde se sienten valorados porque es parte de los valores que enseñamos. O sea, que cuando se enseñan valores y los valores se implementan en cualquier organización, todos ganan. Lo que pasa es que entre todas las esferas, la que entiende este lenguaje más rápido es la empresarial. Raúl, ¿empresarial en el área bancaria? No, no, no. Empresarial en todo sentido. En todo sentido. Raúl, a propósito de que vive en los Estados Unidos y, por tanto, en algún momento decidí irte del país, hoy sale publicado en los periódicos el valor de las remesas enviadas de los dominicanos, de los extranjeros. De los periodos diarios. Creo 800... Mira, a ver si tú me ayudas. Bueno, 800 y tantos millones de reportes del banco. Pero, nosotros vivimos en un país donde tal vez mucha gente solo ve futuro escapándose. Es decir, pensando en que fuera y que le puede ir mejor. A lo mejor, en un entorno que bien analizado o bien consensuado, él pudiera estar mejor aquí que yéndose fuera. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen en esa promoción de liderazgo, en esa realidad de la parte de inmigrantes que nosotros tenemos? Mira, el caso mío es muy... no es típico, es completamente atípico porque yo fui un empresario, emprendedor, pionero, con negocios aquí en la República Dominicana. Viajaba con frecuencia a los Estados Unidos. Pero en el 91, una organización muy grande llamada el Salvation Army, una de las más grandes del mundo, sin fines de lucro... ¿Te conquistó? Me conquistó. Realmente me desafió. Me dijo, mira, estamos hablando del 1991. Tú sabes que los censos en Estados Unidos, no sé en qué año caen aquí, pero allá caen en el cero, 70, 80, 90. Cada 10 años. Cada 10 años, pero en ese año cae, ¿verdad? El censo del 90 había revelado por primera vez, los Estados Unidos se enteran por primera vez que la inmigración que va a llegar y que va a tomar los espacios de poder y lo demás es la inmigración hispana. Se enteran en el 90 y en ese momento se sienten que no están preparados porque tienen la inmigración a su alrededor pero no saben cómo conectar con ellos, no han visto cómo ver sus valores, cómo agregarles valor y entonces están buscando personas preparadas. Da la casualidad que yo ya yo me había preparado, tenía mi máster aquí desde la República Dominicana, era bilingüe, conozco la cultura aquí, la cultura allá, entonces andaban buscando personas así. Así que yo llego a esa conversación en el momento preciso. En que se quería hacer esa conexión. Se quería hacer esa conexión y deseaban personas como yo. Yo llego a los Estados Unidos, yo acepto ese desafío de convertirme en el Program Director del Salvation Army para la ciudad de Elizabeth que eventualmente se convirtió en una posición para el Estado completo, luego para todo el territorio oeste de los Estados Unidos y luego para todos los Estados Unidos. Yo llego en un 31 de agosto y el 17 de septiembre, ya yo tenía todos mis papeles, 17 días tenía todos mis papeles de trabajo, todo lo demás, porque esta organización se encargó de todo eso. No solo eso, sino que mi trabajo era lo que tú dices, conectar, conocer las inquietudes de los inmigrantes y me abrieron todas las puertas para prepararme y conocer todo el tema de cómo inspirar, cómo ayudar a que den pasos para integrarse a la sociedad y entonces yo tuve enormes oportunidades de capacitación y en esas capacitaciones y esa posibilidad en el 1995 es que conozco al doctor John Maxwell, que eso fue un abanico enorme que se abrió para mi vida, para mi desarrollo, porque con él es que escucho por primera vez una verdadera declaración de lo que es un líder. Yo hasta ese momento pensaba que era líder y fui, bueno, vamos, porque hay que ir, pero cuando él define lo que es un líder me desarmó totalmente mi entendimiento. ¿Cuál es su definición? La definición, bueno, la que yo tengo, la de él es que un líder es uno que acompaña, es uno que sirve, es uno que inspira, es uno que desarrolla, es uno que se pone a tu lado, no para el bien que tú puedas desarrollar para esta organización, sino para tu propio bien, para que te vaya bien aquí, te vaya bien allá, pero esa no era la definición que yo tenía. ¿Y cuál tenía? La definición que yo tenía era que un líder es uno que manda, es un líder que le dice a otro a esto y lo hace, es un líder que importa, la vena, la vena, bueno, oye, no me lo dejaste decir, eso era lo que iba a decir, eso era lo que iba a decir, que ahí descubro que aún removido de tantos años, yo no había nacido cuando muere Trujillo, todavía ve esa sangre trujillista, ese dedo fuerte corre por mis mismas venas y eso fue un momento que, gracias a Dios que yo reaccioné correctamente porque pude haber reaccionado, no, no, ese no es el liderazgo, pero dije ese es y eso es lo que yo quiero. Diría Trujillo, no sé por qué me cagan toda la pena a mí y es Lili que usted le vea. Bueno, también, si me voy más atrás, claro, pero de ahí venimos y ese es el modelo, es importante lo que estamos hablando porque ese es el modelo que hemos recibido. Pero la pregunta viene a propósito porque yo creo que aquí hay mucha gente que se va pensando que no tiene ninguna posibilidad y que solo encuentra espacio emigrando, se va para Estados Unidos, se va para Europa o se va para cualquier parte, pero relaciona su progreso con irse del país, tal vez teniendo posibilidades aquí y tal vez lo que le falta es esa inspiración y ese acompañamiento que le indique a él, mira, eso que tú tienes te da negocios, te da posibilidades, tiene que superarte. Te voy a dar una perspectiva un poquito diferente. Yo como me muevo en tantos espacios ahora mismo cuando llegué fue por la cultura hispana pero ahora me muevo con diferentes culturas y diferentes grupos migratorios. Lo que tú acabas de señalar acontece en todos los países, en todas las culturas y este es el momento donde estamos viviendo la mayor migración de la historia de la humanidad. Por parte por lo que ustedes comentan, la conectividad, o sea, la gente conoce lo que está pasando en otro sitio. La gente ve de lo que quiere. Ve lo que quiere y entonces hay más facilidad de transportación. Tú conoces el problema que está pasando en Italia, que están llegando de África, sabes que están llegando a Londres, que en Londres están tratando de hacer una política muy restrictiva. Así que quisiera dártela y a ustedes darle la siguiente perspectiva si me permiten. Y es lo que yo ofrezco. Yo como vivo como un puente entre las dos culturas, tengo como una perspectiva de afuera con los ojos frescos de afuera y es que esta dinámica no es un problema nuestro dominicano, es un problema de todo el mundo que deberíamos invertir obviamente en estos programas de darle valor y hay muchos, si me fuera a preguntar a mí, yo diría que hay muchos que pudiesen desarrollar todo su talento a donde están, aquí donde están. Y simplemente hay otros cuyos talentos quizás requieran moverse, o sea, es una decisión muy individual. En el caso mío a mí me llevaron, o sea. Las razones de inmigrar son múltiples, tú te enamoras y te vas, te peleas y te vas, en fin. Claro. Pues, en el caso de los dominicanos que tienen, allá hay un problema migratorio de personas que se van, sobre todo los últimos que hicieron el recorrido por México y llegaron allá y de repente se encuentran que no es la panacea que le habían vendido, que los dólares no están en las cunetas, que hay un problema grandísimo de inflación, pero sobre todo de convivencia y también que se agrava con la gente que está cruzando por Guatemala, que vienen de los diferentes países de Centroamérica, que quieren entrar y que Estados Unidos lo recibe, que otros lo detienen y lo devuelven a Guatemala. Pero en el caso de la República Dominicana, esta institución que ustedes dirigen de liderazgo, ¿cómo han coadyuvado para que los dominicanos que están de maneras ilegales allá puedan por lo menos resolver su situación? La fundación Maxwell Dominicana Se Transforma está haciendo el trabajo aquí en la República Dominicana. En los Estados Unidos las comunidades que se han estado tocando son en inglés, quiere decir que son anglo y no están situadas todavía tocando la inmigración hispana. Así que no sé si pueda ayudarte a decir cuál ha sido el resultado porque todavía se están elaborando políticas por lo que te dije ahorita porque la cultura norteamericana todavía está tratando de entender cómo conectar con esa comunidad que además ya comienza a tener espacios políticos. Correcto. Sobre todo la segunda generación que son nuestros hijos. y esto lo quiero conectar un poco con el tema anterior de la inmigración. Es decir, yo creo que hay una gran diferencia en el atractivo de inmigrar, por ejemplo, una nación como Estados Unidos y es el tema de la calidad de algunos servicios básicos que la gente tiene, ¿verdad? Que aquí a veces tú tienes la infraestructura pero no tienes la gestión que de eso, por ejemplo, qué sé yo, salud, servicio hospitalario, escuela, de un trabajo, alimentación, comida básica y parecería que ese es un atractivo para mucha gente de seguridad, síndrome de Down con autismo severo, las dos cosas unidas, o sea, es un diagnóstico que requiere muchísima atención y requiere muchísimos servicios especializados que aunque yo quisiera venir al país y quisiera hacerlo y tuviera el dinero del mundo para hacerlo, no tuviera acceso a los servicios que él recibe como parte de ser ciudadano americano. Lo que él recibe y lo que él necesita. Con todo, o sea, ayer justamente sentado en esa silla hablábamos del tema del autismo aquí con un proyecto que hay en el Congreso una ley y hablábamos del drama de las familias con niños especiales porque tampoco tiene ninguna protección del Estado para proteger la familia con un drama de que muchas veces los hombres se marchan y dejan a las mujeres solas con niños especiales. Y sucede allá igual, porque es un tema sociológico y entonces un tema... Pero allá tú tienes un Estado que te protege. Pero el Estado te toma, por ejemplo... Toma una madre, le da protección para que ella se dedique... Te cuento lo que nos pasó a nosotros. Hasta que él cumplió 18 años no teníamos más que la protección del seguro médico nuestro. Pero cuando él cumple 18 años que es, llama adulto para fines legales de los Estados Unidos y no puede trabajar, no se comunica, él no tiene ninguna... El Estado determina que como él es un ente independiente y no produce, el Estado toma, entonces se hace dueño de todas sus necesidades. Él nació con un asunto del corazón. Hay que... Cualquier problema médico que pueda surgir en su vida de aquí en adelante... Su cobertura es total. Total y completa, especializada, tiene unas facilidades. obviamente no podemos comparar un país que ha caminado todos estos años cuidando ese tema de personas en necesidad especial con un país en desarrollo, ¿verdad? No podemos pedir o esperar que un país en desarrollo pueda ofrecer esas facilidades. Ni siquiera nos vamos al extremo de un caso tan particular como un niño especial que como bien señala tu hijo tiene esta especialidad y aquí hay muchos que la tienen, pero recurramos a los servicios básicos de... Se nos mueren 72 niños en cuatro meses, no hay una situación. Hoy vi que tenemos la... ¿Cómo se llama? La nueva plaza de salud que estamos construyendo ahí, que el gobierno tiene un año que no trabaja con la plaza, es decir, cosa que es para tú ir al médico a atenderte con la dignidad humana que requiere, entonces no lo hacemos. Entonces, obviamente, eso motiva a mucha gente a mirar sus posibilidades solo fuera del país cuando pudiera tenerla aquí. Obviamente. Es una realidad. Porque dicen que cada inmigrante anda con un sueño en el hombro aunque no lo alcance, ¿verdad? Que él aspira a mejorar él y mejorar a su familia. Muchos después que llegan a Estados Unidos o que llegan a su destino o que lo agarran preso en el camino comienzan a hacerlo de manera virtual y cómo estas personas dicen yo pensaba que esto era otra cosa y yo quiero que el gobierno o cualquier entidad privada me ayude a retornar porque aquí yo lo que estoy pasando es trabajo. Hay muchos casos en eso. No hay tantos casos aquí. Yo los otro días vi un video de un dominicano que se fue creo que era de San Francisco por ahí. Parece que él se fue ilegal. Entró como llaman ahora a la vuelta. Se fue y logró entrar. Entonces él pone un videíto y dice señores estoy aquí en Nueva York oigo mucho que no vengan para acá que esto es difícil. Vengan todos para acá que aquí aún muy difícil que sea todo es mejor que allá. Lo que quiero decir esa percepción que tiene en ese imaginario colectivo genera un problema de desapegos momentáneos en el sentido de que yo no veo posibilidades aquí. Esto que decía bueno si voy a un sitio necesito una cuya para que me empuje no tengo a nadie nadie me atiende nadie me ve si me pasa una cosa la justicia no me atiende si no salgo en los periódicos denunciando entonces me prestan atención porque salí en el medio no porque soy un ser humano que merezco la atención. Entonces esa falla del sistema que genera mucho desaliento en el orden colectivo. A mí me gustaría pensar yo tiendo a tener una vista positiva de las cosas a mí me gustaría no sé si van a estar de acuerdo pero a mí me gustaría pensar que vamos avanzando que vamos implementando que vamos organizando pero la pregunta y la inquietud la expreso porque justamente en una tarea como esta de promover el liderazgo es que creo que un país en el proceso en que nosotros estamos necesita mucho de eso correcto identificarle a la gente por ejemplo después de la pandemia yo creo que hay muchos negocios que dejaron de ser buenos pues surgieron otras modalidades pero surgieron montones de posibilidades nuevas que tú tienes que ayudar que la gente la identifique como posibilidades de negocio para que la gente sea emprendedora y además acompañarlo con facilitar financiamiento acompañarlo con asesoría acompañarlo con la parte legal en fin correcto mira flexibilizar la burocracia que necesitamos yo sé de lo que pienso necesitamos personas como ustedes que mantengan todas las esferas de la sociedad despierta atenta a lo que hace falta a lo que se necesita y que vayamos juntos caminando hacia ese sueño de proveer a los que están ¿qué hay de posibilidad de conectar planes como este en la estructura escolar? porque ahí tenemos sentada tres millones tres millones más de tres millones de personas en las escuelas gracias por hacerme la pregunta y esa es una generación esa es la generación nueva es la generación de la visión si el ministro de educación me está escuchando él sabe que hemos tenido acercamientos hemos traído al doctor Max al doctor a Juan Beriken también es el director de toda Latinoamérica que en los demás países está implementado en todo el sistema escolar nosotros tenemos en Guatemala creo que cuatro millones de niños ahora mismo estudiando el programa Yo Lidero en Paraguay como un millón un país más pequeño en Costa Rica más pequeño todavía medio millón y en Panamá que es el último país que entramos esto es importante en Panamá el último país uno de los principales aliados del programa es la ministra de educación de Panamá este es el último programa que dice que quería promover el tercer programa ¿cuál es? Momento para Líderes yo determiné que cuando cuando empecé a ver estos espacios que ustedes mencionan las personas aquí realmente hay un hambre un deseo de crecer entonces yo he querido como ofrecer un paso más de los valores los valores como la base de una fundación pero hay muchas cosas adicionales que podemos crecer podemos crecer en comunicación en inteligencia emocional podemos crecer en cómo trabajar en equipos podemos crecer en cómo ser vulnerables podemos crecer en un montón de cosas entonces he abierto un capítulo nuevo en mi vida porque en este momento la pasión que tengo es entregar todo esto estos 32 años por lo que les conté al principio he tenido un enorme privilegio de estar en espacios de ser líder de organizaciones de ser líder de equipo de ser coordinador de tantas cosas de tener perspectivas desde el gobierno yo fui funcionario elegido como comisionado de educación en Elizabeth New Jersey manejando 500 millones de dólares de presupuesto anual 4 mil 373 empleados 23 mil 500 estudiantes traigo una experiencia de todos estos años y la quiero vaciar la quiero vaciar o sea en esta edad que tengo y en esta etapa lo que me mueve es la pasión lo que me mueve es la necesidad de dejar un legado me motiva mucho una persona que dejó sembrado en mí una gran inquietud por mi ciudad de Elizabeth me pasó no sé si saben en los Estados Unidos es muy común sobre todo los cementerios antiguos están en el medio de la ciudad de hecho están al lado de las iglesias ahí mis hijos se morían tú pasas por la ciudad y ahí está el cementerio y el otro cementerio en Londres es muy frecuente es correcto parecen parques siempre están arregladitos la gente se sienta ahí un día paso yo con una persona muy a mí me encanta reunirme con personas como ustedes que puedo conversar que puedo tratar temas de profundidad y me paso con una persona muy muy profunda y pasamos así como casualmente por un cementerio y me dijo Raúl mira eso tú ves esa área y tú ves ese cementerio esa es la tierra más fértil que hay todo lo que tú ves aquí esa es la tierra más fértil y yo como que no entendía si esa es la tierra más fértil ¿a qué te refieres? mira ahí ahí están las canciones que no se escribieron ahí están las poesías que no se escribieron los libros que nunca se hicieron los sueños que no se realizaron que no vayas tú a morirte con todo lo que tienes sin hacer lo que tienes que hacer ¿sabes que caminando los otros días en Escocia por una de las calles principales de Escocia hay un cementerio donde está Adam Smith enterrado en medio de la ciudad ¿verdad? el autor de toda la teoría económica que domina el liberalismo económico de manera que en esas ciudades es muy frecuente que los cementerios se abrían en puntos así específicos y son parte integral de la ciudad porque se cuidan se protegen a mí me ha servido como un recordatorio yo tengo que verlos todos los días y yo tengo que pensar ¿cuántos días me quedan? ¿y qué voy a hacer de aquí a allá? y mientras más se acerque ese día más urgencia siento entonces de eso se trata creé un programa Un Momento para Líderes con Raúl Burgos tengo el canal de YouTube estoy en Instagram Momento para Líderes y bueno el deseo mío es que los que deseen un acompañamiento una perspectiva sobre todo líderes alta gerencia una vista nueva a veces esa vista lo que requiere es una conversación y te cambia el panorama completo y bueno eso es lo que quiero hacer Raúl pues eso es lo que necesita la República Dominicana mucho liderado ha sido muy grata esta conversación para mí creo que es muy útil un gusto gracias por tenerme aquí de manera que señora así concluye la intervención de Raúl Burgos quien es el presidente de la Fundación Dominicana se transforma con el tema del liderazgo de Raúl Burgos de Raúl Burgos de Raúl Burgos